Yo soy un sicario, yo soy un sicario, una sicario, una loca que se vuelve mal, cuando le dejo mi cara, cuando le hago el amor. Una mala de verdad bacana, quiero una sicaria pa' mi, yo quiero una mala de verdad bacana de gracia, quiero una sicaria pa' mi, yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda, quiero una que se muera por mi, yo quiero una mala que me deje y vuelva a me muerda, quiero una que se muera por mi, sicaria pa' mi. Una sicaria como tú, mala con esa actitud, que cuando yo apague la luz, ya yo sé lo que quieres tú. Yo quiero que tú te enciendas, caruña y que me muerda, yo me encargo de retomar, te voy a devorar. Una mala de verdad bacana, quiero una sicaria pa' mi, yo quiero una mala de verdad bacana de gracia, quiero una sicaria pa' mi. Oh, 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 yeah, 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 yeah